Mirá Gachi, mirá que genio Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad Estoy de fiesta y en mi orquesta sonando El arboleo, el balanceo de su compás Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad Y el resonar de su sonido va diciendo por el aire Para tener ciertos dones hay que ser de buenos aires Hay que sentir en las venas la magia de su latino febril Y conocer la nostalgia al estar lejos de aquí Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad Estoy de fiesta y en mi orquesta sonando Me va de voleo al balanceo de su compás Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad Cuando aparecen los duendes misteriosos de la noche Y buenos aires se prenden almas como un perroche Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad Estoy de fiesta y en mi orquesta sonando Me va de voleo al balanceo de su compás Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad Si me preguntan, les doy respuesta Estoy de fiesta por ser de aquí En el reencuentro con esa esencia de tu carencia Milonga me hace feliz Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad Estoy de fiesta y en mi orquesta sonando Me va de voleo al balanceo de su compás Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad